Hola amigos y amigas de Código Facilito, mi nombre es Diana Carolina y hoy traigo para ustedes la unidad número 22 del curso visualbasic.net, función para recibir solo caracteres, bienvenidos. Creemos un nuevo proyecto y pongámosle por nombre solo letras. Como les comenté en el tutorial anterior, la función es muy parecida, pero lo que quiero explicarles es la forma como ya personalmente comienzo a organizar los proyectos. Por organización, por reciclaje de código, por minimizar repeticiones, lo que suelo hacer normalmente es que en un módulo aparte hago todas las funciones que voy a utilizar posteriormente en varias formas, es decir, por ejemplo, este tipo de funciones que yo no solo voy a necesitar que me validen solo letras en esta forma 1, sino que voy a tener, no sé, 50 formas, todas van a tener textbox y yo a todas quiero que se les haga esa validación, solamente tengo que hacer una función, la hago pública para que cualquier elemento que esté en el proyecto pueda consultarla directamente sin tener que copiar y pegar el código en cada una de las formas. Eso lo hago de la siguiente manera. Aquí a mano derecha, en el explorador de soluciones, donde dice solo letras, que en este caso es el nombre de mi proyecto, le doy clic derecho, le digo que me agregue un nuevo ítem, puedo hacerlo directamente aquí en módulo, pero vamos a hacerlo en la parte larga, cualquiera de las dos funciona igual. En nuevo ítem, escojo módulo y en módulo 1 yo le digo que se va a llamar, en mi caso siempre le pongo funciones. Vamos a agregarlo y la parte del código del módulo vamos a dejarla quietecita. Ya dentro del módulo, dentro de estas dos líneas de código, vamos a poner todas las funciones que nosotros creamos que vamos a necesitar en más de un formulario. Generalmente cuando estamos seguros que solo se va a necesitar para un formulario, no es necesario meterla acá, sin embargo pues ya depende de las necesidades y los requerimientos de cada desarrollador. Vamos a crear entonces la función muy similar a la que hicimos en la unidad anterior, solo que ya no le vamos a decir que nos muestre cuando sean números. Empecemos. Escribimos inicialmente la palabra public. Esta palabra reservada nos permite, como les comentaba hace un momento, acceder a estas funciones desde cualquier forma que nosotros creemos dentro del proyecto. Sub, nombre de la función que será solo letras. Espacio, abrimos paréntesis. Vamos a recibir de la misma forma el valor por referencia. El nombre de este objeto va a ser E. Y el tipo de dato va a ser System. System.Windows.Forms.K.Pressed.EventArcs. Como lo veíamos en nuestra unidad anterior. Ok. El if que vamos a desarrollar para esta función va a ser muy similar al de la función que solo recibe el número. Empezamos con el if char.isDigit, que esta es la que nos indica que presionó una letra. E. Que char. Cerramos paréntesis. Y lo que queremos que haga es que permita que se muestre. Es decir, true. Vamos a hacer el else if para cuando es control. Cuando es control tampoco vamos a dejar que se vea lo mismo que lo hicimos para cuando eran solo números. Sin embargo, pues igual, si quieren mostrarlo simplemente le dicen true. En este caso le voy a poner false. Y ahora, para terminar, le decimos que si no, entonces que sencillamente false. False, porque ahí en ese caso me va a digitar un número. Entonces, para hacer el llamado a una función que está en un módulo aparte, es exactamente lo mismo. Dentro de la forma, dentro del formulario 1, vamos a ingresar un textbox. Damos doble clic sobre form1 y buscamos en esta parte el elemento y en esta parte presionamos la letra K para decirle buscar el keypress. Y ahí sencillamente llamamos a la función como si estuviera dentro de la misma forma. No hay que hacer ninguna inclusión, no hay que hacer absolutamente nada más. Entonces, le decimos solo letras, le enviamos el parámetro, que en este caso es la E, y listo. Ejecutamos entonces con F5 o con play para comprobar lo que acabamos de desarrollar. Voy a mencionar lo que voy presionando, letra A, número 1, número, muchos números, letras, el espacio funciona, carácter especial. Los caracteres especiales cuentan como digit, es decir, que están incluidos dentro del isDigit que pusimos en true. Shift, control, tab, bueno, pues todos los controladores. Entonces, como podemos ver, durante esta clase ya pudimos apreciar lo que son funciones de uso global, cualquier parte del proyecto, así estén dentro de una carpeta, modifiquemos esa parte. Vamos a crear aquí dentro de solo letras, vamos a crear una carpeta, pongámosle por nombre prueba solamente. Y dentro de prueba vamos a arrastrar, por ejemplo, el módulo de funciones. Entonces, generalmente lo que yo hago es las carpetas, entonces en una carpeta pongo todas las formas, en otra carpeta pongo todas las funciones, de acuerdo a cómo vaya el proyecto. Si es un proyecto que se está desarrollando en diferentes módulos, se puede hacer incluso por módulos. Cada carpeta puede tener su carpeta, mejor dicho, cada uno puede organizar su proyecto como mejor le convenga. Ahora, ejecutamos y vemos que nada en el código cambia. Presiono letras, presiono números, nada pasa cuando presiono números. Entonces, creo que esta parte de organizar el proyecto es muy útil, sobre todo porque nos ayuda a que cuando tenemos muchas formas, muchas clases, muchos módulos, muchos objetos en esta parte, podamos encontrar más rápido y más fácilmente las cosas. Bueno, eso es todo por hoy. Ya saben que si tienen alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora o sobre algún tema en particular de visualbasic.net, me pueden escribir a ing.gallolara.gmail.com o también me pueden seguir en Twitter, arroba ing-gallolara. Nuestro tema para la próxima unidad, función de comparación de textos. Hasta entonces.